Silvia, ustedes de que a mí me dijeron una cosa, de que ustedes queron averiguar allá ante la licenciatura, que podía ir a su papel. Por acá me dió un niño. Ya está, me olvidó el camino por allá. Yo ni he salido, no sé bien. Y doña Blanca dice que ustedes todos andaban averiguando allá. Con la cara, me sorprendí. ¿No andaban averiguando nada? Yo no le doy. Bueno, pues, ese es el punto de hablar el día de hoy. ¿Sientes, doña Blanca? Sí, ahí tome el asiento. Ahí tome el asiento. Bueno, amigos, pues, vamos a grabar este video aquí con las meras meras de la chiquicolonia. Pesas. Las meras pesas. Pues, resulta de que a mí me pasaron el dato aquí en Jabalí, de que doña Lesbia, y doña Blanca, fueron averiguando a la licenciada, que si les podía ayudar en algo. Va aquí, pues, venimos a aclarar los chismes, va usted. Sí. No venimos a echar, a pelear. A agrandarlo. No venimos a agrandarlo, sino que a solucionar el problema. Según dicen de, dicen de que, de que ustedes vieron un video, bueno, eso fue lo que fueron a contar, va, y que tienen miedo de que yo les venda su casa con todo el terreno. ¿Por qué motivo? ¿Se acuerdan de que cuando, bueno, el motivo es de porque yo tengo sus documentos, va? Es el motivo. Y, y según, de lo que ustedes andaban averiguando, es de que, de que si la licenciada les puede echar la mano en, en caso de que yo les venda su casa y su terreno. Que yo fui donde Karina. Ajá, donde la licenciada. Yo, la licenciada Karina. Ajá, que ustedes estaban juntos. Eso, bendito. Ajá, entonces, eh, la verdad, si es cierto o no, pues, no sé si ustedes están, están, están con eso de, de quererlo aceptar, va. Yo sí. Entonces, lo que sí es cierto, yo comprendo, va, lo que sí es, tiene un poco de lógica lo que me dijeron a mí, porque según ustedes le explicaron, eh, o según la ayuda que ustedes andaban pidiendo, es de que, ustedes tienen miedo de que yo les vaya a vender su terreno y de que yo les vaya a vender su casa y que los vaya a dejar en la calle y que ustedes ya no puedan pelear nada, va. Que eso ustedes lo vieron en un video en YouTube, dice. Entonces, pues, como aquí, pues, el YouTube es público, cualquiera puede ver y lo que sí es cierto de que en, en, en YouTube hay varios canales de que, eh, dicen de que unos, al menos que yo soy el dueño de todo esto, dicen, va, y que, y que todo este terreno que ven para allá es mío y que de aquí a un tiempo yo les voy a quitar las casas, va. Entonces, pues, yo considero y les entiendo de que si en dado caso ustedes es lo que me dijeron a mí es cierto, pues, tienen toda la razón, va, porque en algún, alguien cae en esas, en esas críticas que le están, que me están haciendo a mí o al equipo de Soy Chapin, va, porque eso sí es cierto. Hay gente que habla de, de nosotros como grupo que somos en, en videos y se aprovecha del contenido, va usted. Sí. Entonces, pues, no sé si, qué tan, que si ustedes, no sé si ustedes tienen alguna duda, pues, me la pueden preguntar a mí acerca de, de sus documentos, desde su terreno, o cómo están aquí, cualquier cosa, yo aquí estoy a la orden, al final yo soy el que coordina todo acá, ustedes se han dado cuenta, ¿ah? Entonces, cualquier duda, pues, están en la disposición o cualquier cosa, aquí estoy yo a la orden para resolver resolver ese asuntito, va, para, de repente a mí me entra alguna duda por algún video que vi por ahí, por andar viendo contenido en YouTube o X, va, se les entiende, porque al final, las personas que lo critican a uno, en algún momento confunden a la gente, va, y aquí estamos nosotros para desmentir que no es cierto, todo este terreno, doña lesbia, desde aquí de Jabalí, doña Blanca, también, conoce que nosotros no tenemos, pero ni dónde vivir, va, ¿o? Mucho menos para tener este, este gran terrenal, pues, no es de nosotros, y, otra de las cosas también de que, también es de que dicen de que todo esto está en mi nombre, y, y no es, no es verdad, pues, o sea, en YouTube se dicen muchas cosas, va, ustedes se pueden dar cuenta en los videos, si es que en algún momento tienen tiempito de ver algo, o por qué sé yo. Pues, ya mi parte la duda es que quienes fueron, porque yo, sí, pero ni ese, desde que me vine y no he salido para allá, solo a pescar, que he ido dos veces. Ya, y no nos lleva, ¿ah? Sí, eh, yo, sí, que yo, si hubiera ido, me dijera, sí, porque, ¿para qué? Y alguna duda, alguna duda de su casa, de, de, de todo esto, ¿no tienen ustedes? Yo, yo de mi parte, no, porque, yo creo que me dan bueno, y se notan. Doña Blanca. No, no tengo dudas. No tengo dudas, sí, vi ese video, pero, la evidencia es de que, que por qué ellos hablan de esa manera, así, de que dicen que usted está, que usted tiene nombre todo lo que, lo que está aquí en la chiquicolonia, que nosotros no tenemos ni un papel, en qué momento se dio cuenta de ese hombre que habla allí, porque nosotros no tenemos ni un papel, el video, si ya lo vi yo. Sí, pues. Y entonces, eh, de esa, como dice usted, es como una duda que uno le quedó por ver este video. Ajá, ya. Entonces, doña Blanca tiene dudas de eso. Pues, mire, pues, doña Blanca, ¿cómo lo vio ese hombre? Lo que pasa es que aquí se sacan, se sacan conclusiones, o sea, entonces, póngale que nosotros, usted sabe que el dinero es un problema. Sí. Y nosotros manejamos muchas ayudas de, de varias familias, entonces, la gente dice que uno se roba el dinero. ¿Usted cree que si yo me robara su dinero, su casa estuviera de ese tamaño? Ah, no. Si no vale, no vale 10 mil quexales. Ah, de acuerdo. Ajá. Esa casa no vale 10 mil quexales, ni 20 mil, ni 30 mil. ¿Va? Está sobre esa cantidad. ¿Va? Entonces, el motivo del porqué doña Blanca y doña Lesbia no tienen su documento en mano. Cuando nomás se compró el terreno, ellas vivían en condiciones muy malas, hablando de su domicilio o de su casa. ¿Va? Se les llovía, todo estaba muy sucio, por las condiciones, por el estado de su casita. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo les di la sugerencia. Doña Blanca, si usted desea, yo le puedo guardar su documento en mi casa y que ahí no le va a pasar nada. Y usted aceptó. Sí, porque por más decir es que cuando usted me vino a entregar el título aquí en el terreno, nos íbamos debajo de los chorros de agua de aquí para allá. Ajá, exacto, estaba lloviendo. Llegué a mi casa, debajo de los chorros de agua. Ajá. Y como yo iba afuera, ¿verdad? Y ustedes adentro, entonces les dije yo a ustedes que me lo guardaran ahí. Va. Entonces, y de la misma manera a doña Lesbia. Sí. Entonces, el día de hoy, aquí enfrente de cámaras, pues voy a dejar de tener sus documentos para que a doña Blanquita ya no le quede duda. Y ni a doña Lesbia, ¿verdad? Bueno, entonces, este cabe mencionar de que este es un título de propiedad, no específicamente la escritura. Pero esto es lo que a mí me avala que yo soy dueño de mi terreno. ¿Va? Entonces, para sacar una escritura formalmente, ya es un proceso en el fondo de tierra, que obviamente se presenta este documento y se le da un seguimiento que tiene que iniciar ya cuando el propietario de todo este terreno haga la desmembración. ¿Va? Y ese es un proceso de dos años. A veces hasta de cinco años. Ajá. Para que salga la escritura formalmente. Pero este es su documento. Aquí está firmado, sellado, timbrado. Y doña Blanca, ella no firma. La huella. La huella, pone doña Blanca. Ahí está su huella, ¿ve? Ajá, desde aquí se ve. Ajá, ahí está la huella, bien, se puede marcar. Entonces, aquí dice, ¿ve? Aquí dice, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien firmo a ruego de Blanca Elizabeth Guzmán Salvador. Ese es usted, ¿va? Que se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, número, nos reservamos el número de PIVA. La otra vez lo mencioné a la gente, no mucho le gustó. Bueno, entonces, también cabe mencionar que hay una cláusula donde dice que es donación de derechos de posesión de fracción de bien inmueble en forma pura y simple y a título gratuito en documento privado. Bueno, entonces, acá hay una cláusula, o más bien dejamos la cláusula, donde se menciona que es una donación de parte de varios suscriptores, ¿verdad? Entonces, doña Blanca, para que ya no tenga esas dudas y piense que en algún momento yo lo voy a vender, ¿va? Porque llega a pasar, entonces yo le hago entrega de su documento y aquí, de aquí en adelante, usted lo cuida, usted lo guarda, usted lo tiene, donde sea, lo que usted quiera, va. Yo lo voy a guardar, hasta que salga el papel original de la desmembración que usted está hablando, ¿se puede ir a pagar el YUSI? ¿O qué? Ajá, sí, yo estoy pendiente. ¿Pendiente, va? Ajá, es pendiente. ¿Por qué todo eso lo del YUSI y el que lo tiene que estar pagando ahorita es el dueño de...? Ajá, el dueño, el propietario, ajá. Ajá, porque ahorita ese tiene, este, ese, es como que, es como un, una, eh, como una, eh, 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 eh. Como le explico, como un documento que, que afirma que es suyo, pero, este, como el, el otro dueño de los demás terrenos, este, todavía sigue siendo dueño también. Entonces, cuando él ya deje todo eso, usted puede sacar su escritura y cuando usted tenga su escritura en mano, es que usted tiene que empezar a ver cuándo tiene que pagar eso. Porque si no, se le va a subir. Pero para mí, entonces, no tiene preocupación usted de eso, mientras no tenga escritura. Ajá, entonces. Eh, usted es, lesbia Noemí Ortiz Rivera. Sí. Va, doña lesbia tiene doble firma. Porque, tiene esposo, va. Y ella solo... Su huella. Ajá, su huella. Usted no puede firmar, va, doña lesbia. No. Solo la huella. Entonces, acá, pues, también, es, hasta el precio, le pusimos aquí, mira, Daniela, siete mil quinientos quetzales. Ajá. Va. Entonces, eh, y la cláusula dice, ve, acá, acá está la cláusula. Además, la presente donación es una ayuda de varios suscriptores para la señora lesbia Ortiz Rivera y su núcleo familiar, por ser una persona de escasos recursos económicos, estimándola para efectos tributarios. En siete mil quinientos quetzales. Y luego dice la otra cláusula, lesbia, yo, lesbia Noemí Ortiz, manifiesto expresamente que en los términos señalados, acepto la donación de derechos de posesión, fracción de bien inmueble, en forma pura, simple, a título gratuito, en documento privado, que a mi favor se hace este documento. Y ambos aceptamos la totalidad del presente instrumento, por lo que leemos, y el mismo, y enterados de su contenido, objetivo, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmo. Va. Entonces, también aquí, aquí yo creo que dice la mano derecha, firmando mis nuevos testigos, civilmente capaz y doña de obtener a su campus. Por eso. Ajá, entonces es, doña lesbia, y aquí están las, las firmas, esto no. No sé si a ver cómo es que se metió ahí. Esta una palomita tiene dibujo. Es una factura del hotel donde no voy a quedar con la mujer. Es broma, muchachos. Entonces, de la misma manera, firmado, sellado, y toda la onda, timbrado, le llaman, timbre, le llaman a estos. Los sellos. A los sellos. No, el sello es la letra. Ajá. Y el timbre son los papelitos que le ponen ahí. Entonces, doña lesbia, ¿le parece? Pero no nos puede guardar mejor usted. Ajá, el de doña Rebeca también lo tenemos aquí. Sí, porque yo... ¿Segura que quiere que se lo siga guardando? Pues sí, porque yo, yo, en mi parte, yo, ni he pegado un paso ahí donde le enseñó Karim. ¿Cómo tomó? Yo le dije, se lo dije a mis manos, se me lo guardaron usted hasta que tuviera mi casa. Así le dije yo. Ajá. Ajá. Porque yo aquí no, no tengo ni dónde tener. Sí, pues. Bueno, mire, pues, lo que, al final, lo que yo quiero es de que ustedes no tengan dudas del lugar donde están. Sí, Dios, no hay por qué. Ni doña lesbia, ni doña blanca. El terreno es suyo. Aquí, pues, yo hago los trámites y todo, pero, sinceramente, no es mío, vamos, chá. Ellos, ellos, de hecho, ellas estuvieron presentes enfrente a la licenciada. Y los licenciados trabajan con la ley, vamos, chá. Entonces, ahí sí que no hay pierde. Yo voy en de la Karina y ella sabe que yo no fui porque ella a mí me conoce. Ahí estuvo el dueño, el finado Ángel y ahora su esposa, ¿verdad? Que, este, lleva el control de ellos, de esto también. Como fueran casados, automáticamente le pasó a la esposa, ¿verdad? Entonces, pues, aquí las ayudas que se reciben son entregadas con evidencia. Y esas evidencias son los videos, doña Blanca. Mucha gente habla de nosotros y nos critica. Usted sabe, usted que mira los comentarios. Hay muchos videos donde dicen que todo este terreno es mío, que yo en algún momento los voy a sacar de acá. Que les voy a quitar todo y que lo voy a vender. Pero eso, eso, pues, que no se lo crea a usted. Porque no es, repito, no es la primera casa, ni la última, que se ha hecho, gracias a Dios. Desde el año 2019 venimos haciendo casas como para que yo hoy vaya a robarme una. O sea, si no me la robé anteriormente, mucho menos de oro. Entonces, doña Blanca, para que se le quite esas dudas. O sea, es cierto que no tengo una casa como yo quisiera donde vivir. Pero para eso hay que trabajarle, ¿verdad? No como para estarle robando a uno porque a uno a las personas de escasos recursos. Porque eso sí, al menos aquí en el canal Xochepin nunca se ha hecho. Y que Dios nos libre de ese pecado, ¿verdad? Entonces, lo más transparente posible. Y aquí las señoras se han dado cuenta. Si les entró su duda, hoy en día quiero que quede claro todo eso. Entonces, muchas gracias por ver nuestros videos. Y hoy que vamos a ir a doña Rebeca también a entregarle sus otros documentos y así sucesivamente. Para que no hagan dudas, ¿va? Chonas, ¿me llevo su documento? Sí. ¿Va?